La Delegación de Participación Ciudadana que dirige el concejal David Ramos ha organizado esta actividad después del gran éxito cosechado hace tan solo unas semanas con otra similar pero dedicada a adornos de Halloween. Estos talleres son totalmente gratuitos de 90 minutos de duración y no precisan inscripción previa. El Consejo de los Cinco Dragones se encarga de llevar adelante esta actividad gratuita que se llevará a todos los núcleos de población del municipio hasta el próximo viernes 9. Los pequeños de Puente Mayorga y campamento pasaron un buen rato elaborando adornos para colgar en el árbol de Navidad siempre siguiendo las indicaciones de miembros del Consejo de los Cinco Dragones que además aportan el material como fieltro y cintas. El lunes 5 se retoman estos talleres de 4 y media de la tarde en la Alcaldía de Guadiario y a partir de las 6 y media en el Vivero de Empresas de Pueblo Nuevo. El martes 6 la cita será a las 4 y media en el local de la Asociación de Mujeres de la Charca de Torre Guadiario y a las 6 y media en el Multiusos de San Enrique. El miércoles 7 a las 4 y media el taller de adornos navideños se llevará a cabo la sede de la Asociación de Vecinos San Juan de Taraguilla mientras que a las 6 y media comenzará en la antigua estación de ferrocarril de la estación de San Roque. Finalmente el viernes 9 de diciembre habrá una doble cita en el Espacio Joven de San Roque Ciudad a las 4 y media y a las 6 y media de la tarde.